La calusión como todos los días. ¿Verdad? Le quiero comentar algo muy importante, sabía usted que la morímpia es la planta muy famosa, maravillosa, pero no se hace así, es de 10 veces más vitamina A que la zanahoria, 15 veces más potasio que el plátano, 17 veces más calcio que la leche, 5 veces más hierro que las espinacas, la morímpia contiene 90 elementos esenciales para el ser humano, 46 antioxidantes, 30 errores activatorios, 19 aminoácidos esenciales y más, es una maravilla, ¿verdad? La pura de esa, así es. Y esta moringa, pues para no tener más problemas, adquiérala en el extracto de moringa, con primitos, pero la moringa original no hace más. Lo tuve, lo tuve adquirir en el Instituto Médico Laborista del Dr. Manuel Chávez, en el lugar norte, junto a Plaza de los Gallos, local, en foca, junto a Plaza de los Gallos, con el número 248-88-92. Ahí tuve adquirido la masísima moringa, es el único lugar donde lo vende mundialmente, así es que adquiérelo y solucione todo tipo de problemas. Paso adelante, le voy a comentar, le voy a comentar a usted, ¿qué problemas puede solucionar con la enfermedad? Por ejemplo, diabetes, la enfermedad de diabetes, de la suma, colesterol, alcohol, hipertensión, asma, con el sistema de hormigón, hígado, hítericia, homo, su problema tiene solución, consulta a Dr. Antonio Chávez, y no hace que la situación es André con 2, 26, 70 y 88. Esta es la ocasión importante de poder hacer una pregunta muy de cerca al Dr. Antonio Chávez, y todos estos problemas que ya mencioné, la moringa, y tiene nuestro cheque. 2, 26, 71, 11, 8. Bien, pues continuamos con nuestro programa de medicina turista, mi estilo Dr. Antonio Chávez, muy rica la comida. Recuerden, 2, 26, 71, 88, aquí está la doctora Susi y el Dr. Antonio Chávez, para darle solución a su problema, parte de 2, 26, 71, 88. Ok, regresamos acá a tu programa de medicina turista, mi estilo Dr. Antonio Chávez, y con la maravillosa voz de Celso Sánchez, nuestro productor general, y nuestro, pues la persona que nos dirige, que nos da las ideas. Fíjate que escuchando a Celso, me tengo una pregunta del señor, este, no, de una, de una señora, la señora Lucero Peña, de la cual venía un bol que nos preguntó si la moringa puede consumirse durante el embarazo. Ya escuchó usted todas las propiedades que tiene, y dentro de ellas, déjame decirte que una de las indicaciones precisamente es durante el embarazo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, para eso fue, para el primer uso que se le dio fue en las personas con un cuadro de desnutrición, en los problemas prenatales, en las mujeres del África, que están muy dados a tener problemas de desnutrición, y bueno, pues sus embarazos, ¿cómo son? Ustedes la maten ya. Yo me gustaría más decirle que la mayoría sabemos cómo son los pobres bebés que están allá en África, y de las condiciones de higiene y de salud, ahí en las mujeres embarazadas. Entonces, bueno, una de las primeras indicaciones fue para nutrirse a las mujeres embarazadas. Así que si la puedes retomar, igual dos comprimidos al día, no hay ningún problema. Y tenemos otra pregunta, el señor Raimundo, de la colonia El Carmen, ¿tiene algún producto para el desgaste crónico de las rodillas? Claro que sí. Consígote. Tenemos Artrol, un producto más de tu servidor, el doctor Antemachares, sulfato de chondroitina. Sulfato de chondroitina es la molécula que da origen a los cartílagos. Los cartílagos forman parte de los meniscos, o sea, la unidad interal se le llama meniscos, pero está formado por cartílago, tejido cartilaginoso. La molécula es llamada sulfato de chondroitina. Eso es lo que contiene. Ahora, para recuperar el desgaste o para detenerlo, usted debe tomar mucho sulfato de chondroitina. Lo tenemos en forma de un producto llamado Artrol. Marca, doctor Antonio Chávez, debe llevar mi fotografía y puede pedirlo al 247-1330 en Cholula, calle 7 Norte, número 7, a media calle del Cerezo. Puede pedirlo acá en Puebla al 248-8893 y en Mulevar Norte, cerca de La Payuca, entre Plaza Los Gallos y junto a la Farmacia del Oro. Vamos a una... a una... Llamada. Tenemos una llamada. Dígame usted muy buen día. Buongiorno. Buenos días. Sí. Una pregunta. Soy Mariel San. Dice una pregunta que tiene para el hígado graso. Uy, mira. A ver, ¿qué edad tienes, amiga? El paciente tiene 36 años. ¿Es hombre o mujer? Hombre. Hombre. ¿Toma licor? No. Bueno, entonces, ¿cómo es que tiene el hígado graso? Como no, ¿por qué tiene el hígado graso? ¿Qué explicación le dio su médico? Pues, la verdad es que apenas los estudios están en mostró alto y arroja piedritas en riñón con calcio. Con calcio y solitario. Ah, ok. Bueno, mira, yo te voy a pedir un favor, mira. Por favor, dile que me venga a ver. Soy médico, cirujano, impactero. Cuando tú llegues a mi consultorio, vas a ver mi título profesional con mi cédula profesional y a partir de eso debes de llevar el ultrasonido de tu paciente, los, y en base a eso, te cobro 150 de consulta, le hacemos una historia clínica y adelante. Bueno, si quieres más información, vaya, llame al consultorio, el teléfono, 248-8893. Ahí te podemos dar toda la consultorio. Recuerda que somos médicos, titulados médicos, egresados de la Universidad Autónoma de Puebla y tenemos toda la capacidad para poder darte, no tan solo una orientación, porque no somos terapeutas, somos médicos. Así que, si gustas, ese es nuestro teléfono, 248-8893. ¿Y qué otra pregunta? Muchas gracias por su llamada, señorita. ¿Qué otra llamada tenemos? Acá tenemos más, mira. Ya, ya, ya estoy contenta. Está bonita. Sí, sí, ya me di cuenta. Bueno, fíjate que estaba yo escuchando fuera de, fuera de todo esto, este, de, de esto que tenemos de llamada, me llamó mucho la atención la música que nos estabas enseñando. Ajá. Entonces, yo empecé a hacer el análisis y digo, bueno, ¿cómo las canciones, o César, que sabe mucho de eso, porque yo no sé, ¿no? Adquieren un sentido depende de cómo la cantes, ¿no? El ritmo. O sea, ¿qué diferencia hay a que, a que la cantes en banda a de vacantes, cuando tú la cantas, eh, en troa, o con pura guitarra acústica, y pues yo prefiero mejor la guitarra, porque en verdad, la música, la música de banda, nos respeta a quien le guste, pero no me gusta cómo se escucha. Y adquiere otro sentido de la letra. Ah, adquiere otro sentido de la letra, y este es bonito, ¿no? Se llama. Me sobraba su. Me sobraba su. Pero yo prefiero mil veces escuchar a Sergio Serrano que me duerma, porque aparte es dormilón. Ah, y solamente tú sabes quién es Sergio Serrano, y yo, porque me llegan sus. Pues es un amigo mío que lo vengo haciendo desde hace tres, cuatro años, y que lo vi comenzar, él es compositor, sobre todo le compone canciones a Reiki, y a muchos, a muchos. Sigue en. Allá en la Unión Americana. Ajá. Pero un saludo a mi amigo Sergio Serrano, a ver cuándo ya me comuniqué con él, ya le ofrecí mi casa para que hagamos una bohemia, y transmitamos a través, y hagamos una, una transmisión a través de YouTube para todo el mundo. Ya le ofrecí mi casa. Sergio, te ofrezco la casa para cuando quieras, pero debes de traer a Gris. Porque canta el maravilloso Gris. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pero yo, yo me pongo a ver las canciones, tus canciones, y digo, de veras agarran un sentido diferente entre una banda, o no sé, esa música del norte, a cuando la cantan en otro ritmo, ¿no? Y bueno, pues déjeme recordarle que tenemos nuestro número de llamada, nuestro, digo, nuestro número de teléfono, de Cholula, siete norte, número siete, estamos a media cuadra, a media cuadra del, del Cerezo. Y bueno, pues ahí está él, que con mucho gusto nos va a atender, es dos cuarenta y siete tres setenta, dos cuarenta y siete tres setenta, ese es nuestro número de allá, de, de Cholula. Y también está Tere, ahorita es un saludo para mi bebé, que se me enfermó por meterse con toda esa laguna, no quiso que se los quitara y se le inflamaron las anígdalas, no es ninguna infección, nada más es una inflamación de las anígdalas, porque se mojó. Bueno, que le, eh, hay que darle una buena, ahorita que llegue le voy a sobrar las anginas, ¿sí? Sí. Para que, es un masaje terapéutico, eh, que yo aprendí en la medicina tradicional china, en donde se da masaje, eh, se presiona lo que es este punto de acupuntura, que es intestino obeso, acá en esta zona, aquí comienza el canal de intestino obeso, luego sube uno así, 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 y llega uno al pie del codo, hay que tronarle las anginas también, Susi, y se va a curar, en una hora mi hijo se va a curar, gracias a mi tratamiento compreso, cultura, y mis productos naturistas, le vamos a dar su propóleo, ya hizo eso, que perdía una clase, una clase, pero esto dice, le vamos a dar su propóleo, sus 15 gotitas de propóleo cada 6 horas, igual, su extracto de mirra, y saben que, con algo que se quita rápido, rápido, el remedio del rescate, 4 gotas debajo de su lengua, cada hora, y mira, en una hora está bien mi hijo, si, espero que escuche para que le vaya dando esto, y nada más le llegamos a dar a ver Tere, extracto de propóleo y extracto de mirra, 25 gotas, porque el niño pesa 27 kilos, 26 kilos, un bebé de 5 años, hombre, pero parece de 8 años, no está gordo, está grande, es muy fuerte, muy poderoso, ya trajo corto, en 5 gotas, de 8 de propóleo, exacto de mirra, cada 6 horas, y el remedio de rescate, 4 gotas debajo de su lengua, cada hora, y que le ponga la crema de, va, sobre la sanguina, bueno, ahora sí que recuerden, el teléfono del consultorio, el 248-88-93, es el consultorio, y recuerda, no se te olvide, que tenemos abierta, nuestra tienda naturista, que está llegando, a Boulevard Norte, llegando a la 36, ahí con mucho gusto, te vamos a atender, y ahí está nuestra, nuestra tienda naturista, ahí está Teresa, el bebé, Toñito Chávez, ahí puedes buscarlo, está abierto solamente, de 9 y media de la mañana, a 2 de la tarde, en horario corrido, de lunes a viernes, y con Leti, 248-88-93, vamos a una pausa, y le damos contestación, a la pregunta, de la señora Margarita, que habla de la unidad, habitacional, la Margarita, precisamente, la Margarita,